Es un equipo, ahora yo sí creo que Juan Soto cae como anillo al dedo, no solamente es un buen jugador, es joven, lo dijo Luis, es latino y es dominicano en una ciudad multicultural, pero además en una comunidad, ellos están en el Bronx, más cerca de la comunidad dominicana que cualquier otra franquicia en Nueva York y se ha demostrado este año. Es la segunda ciudad, Nueva York es la segunda ciudad con más dominicanos. Después de la capital de Santo Domingo, ninguna otra ciudad tiene más dominicanos que Nueva York. Entonces van al estadio, gastan, los Yankees lo saben, pero además si ellos logran llegar profundo en la post temporada, se estarán dando cuenta de que tienen el núcleo perfecto. Claro, eso no depende de los Yankees, porque desde el día uno que llegó a Grandes Ligas, Scott Boras trazó una línea de que ellos cualquier cosa la van a decidir en la agencia libre. Pero, pero ya te fijaste cómo, cómo fue la conversación y cómo fue el análisis de Enrique, no? O sea, primero están vendiendo los dos. Es que así es. Y si y si de plus se dan cuenta los Yankees que con eso van a llegar a una serie mundial, ah, pues fabuloso está todo el paquete. Ese ya es el plus. El primer objetivo es como los Dodgers con Otani. Si los Dodgers se vuelven a quedar en la primera ronda de playoff, perdieron dinero con lo que ha vendido Otani y con el contrato como está estructurado. No, Otani está vendiendo lo que nunca soñaron en vender los Dodgers, definitivamente. Y lo mismo está pasando en Nueva York. Aaron George y Soto. Son dos, como dice, como como decía hace rato Enrique, para cada mercado, la cantidad de dominicanos que sigue a Soto, que va al estadio, que compra el jersey de Soto. Es impresionante la cantidad de gente que compra al juez también. Entonces el negocio ya está hecho, ya están vendiendo, pero tienen que ganar, tienen que ganar, Memo, dar un buen equipo. Bueno, y tú crees cuando... Me va a perdonar esta analogía, pero ustedes creen cuando le llevaron a David Beckham al Real Madrid, estaban pensando que esto iba a ser la pieza que le iba a llevar al título. No, mío. David Beckham era el tipo más mediático del mundo y lo que generó fuera de las canchas. Si vuelves a hablar de fútbol, te sacamos, pero ahora mismo. Yo no estoy hablando de fútbol, ni me gusta hablar de fútbol. Ahora, ahora, vamos, ahora, yo, una, como si fuera un boleto intencional, esta de ahora. Y si yo le digo a Juan Soto, mira, Otani se va a ganar 700 millones de dólares después que termine su carrera. Yo tengo a Aaron George firmado por 10 años y 35 millones de dólares. 9 y 40. Pero, está bien, yo voy donde Juan Soto y le digo, mira, aquí hay 5 años y hay 250 millones de dólares. O sea, te voy a pagar 50 millones de dólares por año. ¿Ustedes toman esa oferta o no? ¿Vale más? No, no lo voy a pagar en eso. ¿Por año? ¿Por año te voy a dar 50? ¿Ya me hemos dicho que es muy difícil proyectar lo que va a hacer? Pero tú sabes lo que pasa, Ernesto. Pero nadie va a firmar por 5 cuando tiene el chance de firmar por 15. Porque eso te garantiza jugar asegurados 15 años. ¿Por qué le va a vender, incluso a 60 por año, por qué le va a vender los 5 mejores años que probablemente va a tener Juan Soto del resto de su carrera y dejar en el aire los otros 10 años? No, lo que hacen los peloteros es que se cubren para tener seguro, no andar mendigando dentro de 10 años un contrato, Ernesto. No, pero espérate. No, pero espérate. Tú no sabes qué te puede pasar físicamente en esos 5 años. Yo creo que Enrique va muy bien por ahí. Pero ya te aseguré con 300 millones. Si Enrique dice 60 por año. No, pero vamos. Enrique dice 60 por años. 5 años, ahí hay 300 millones de dólares. Y él rechazó 440. ¿Por qué aceptaría un contrato de 300 millones sabiendo que dentro de 5 años su valor jamás será igual para el futuro? Por eso mismo, por eso mismo que acabamos de decir, pero por eso mismo lo que acabamos de decir. Yo me voy a proteger como equipo. Yo me voy a proteger como equipo. Te voy a dar más dinero por año, pero en un contrato de tantos años. ¿Qué le parece? O sea, ¿no le gusta a usted esa idea? No, no. O sea, no creemos que la va a aceptar, ¿no? En una época en donde se están dando contratos de 7 o de 10 años, como dice Enrique, es muy difícil que, ok, bueno, 5 años. ¿Por qué? ¿Porque son los Yankees? No, claro que no. Él tiene que asegurar más tiempo también, ¿no? Ernesto, ¿por qué baja tan rápido la tasa? ¿Qué es lo que dice la tasa tuya? No, porque no quiero dar promoción. ¡Muéstrame la tasa! Mírala ahí, no quiero dar promoción. Del otro lado, del otro lado, del otro lado, del otro lado, para que vean la influencia que tiene tu par, el otro labotero. Muy bien, ok. Entonces, podemos decir que es muy difícil que se dé una serie mundial Yankees-Doyers. Que Juan Soto no es que valga más dinero que Aaron Judge. Pero que él tampoco se va a arriesgar y va a firmar por 5 años, aunque por año le den más dinero, que solamente sea OTAN y el que gane más por año en proyección. Y que Soto lo que debe de hacer es asegurar 10 años y entonces, perfecto, 10 años. ¿Cuántos por año? ¿50 millones por año? Vamos a ver un contrato de 500 millones. Más allá de OTAN. Yo creo que sí. Está cerca. Si ya le ofrecieron 440, con lo que está haciendo este año con los Yankees en el mercado donde está, vale 500 y cuidado si un poquito más. Y ojo, estoy seguro que vaya a conformarse con 10 años cerrados. Tendrá 26 de edad. Recuerden que se usa el número 40 como el tope para dar un contrato. Así que él entra en la ecuación de 14 años. Porque eso es lo que se da. Eso es lo que le dieron a Josh. Eso es lo que le dieron a Manny Machado. Eso es lo que le dan a todo el mundo. Hasta los 40. ¿Y por qué él lo va a dejar en 36? Lo más probable es que Boras vaya a tratar de llevar eso al límite. Y posiblemente veamos el primer contrato de 600 que no sea de OTAN.